Heber tendría más cargos de confianza en el Estado. Su apoyo a PNADES, el rol que cumplió en la negociación del puerto y los escándalos de Astesiano y de Marcet son algunos de los temas de los que habló el senador Luis Alberto Heber con la diaria. En particular, habló sobre el rol del Estado en los gobiernos arreiristas. ¿Para qué tenemos un aparato tan grande que no toma decisiones? Está lleno de técnicos la administración, pero quien toma la decisión es un político que asume el riesgo y paga los costos políticos, porque lo pusimos ahí para eso. Entonces, yo creo que debe haber más cargos de confianza con poder de decisión en el Estado para vencer la burocracia. A su entender, en el puerto había que negociar con Catu Nafsi. En el caso Marcet fue correcto no mostrar en el Parlamento las conversaciones entre Carolina H. y Guillermo Maciel y sobre PNADES dijo haber sido engañado. Vamos a ver cómo termina el juicio, ¿no? Pero no guardo esperanza. Me parece que frente a las acusaciones que ha habido, me admitió.